Te doy la bienvenida a este vídeo sobre el crecimiento espiritual. Hoy daremos un paso más hacia el cambio con la ayuda del Espíritu Santo. En esta ocasión hablaré sobre cómo Jesús nos enseña que la vida abundante que Él desea que vivamos nace del Espíritu Santo. Sus palabras fueron, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús compara esa vida abundante que quiere que vivamos con ríos de agua viva. Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Lo más interesante es que la fuente que los hace fluir es el Espíritu. La fuente de una vida abundante es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña mucho sobre la relación de Jesús con el Espíritu. Fue concebido y bautizado por Él. Rogaba al Padre un bautismo diario del Espíritu. Jesús vivió en una especial relación con el Espíritu Santo que nos es dejada de ejemplo a cada uno de nosotros. Si Jesús tenía esa necesidad del bautismo del Espíritu a diario, ¿cuánto más nosotros? A lo largo del Nuevo Testamento vemos que los cristianos sabían de esa necesidad básica. Pablo al escribir sus cartas dijo a los efesios que habían sido sellados por el Espíritu Santo y luego los anima a continuar fuertes en el Espíritu y a tratar de llenarse de Él. De la misma forma, necesitamos ser revigorizados diariamente. Es vital ser llenos del Espíritu Santo de Dios a diario y esto implica todo nuestro ser, toda nuestra vida. Cuando Jesús se despedía de sus discípulos en los últimos días aquí sobre esta tierra, les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús mismo nos instruye que la presencia del Espíritu Santo es más ventajosa para nosotros que la suya propia, ya que el Espíritu Santo puede vivir personalmente en cada uno de nosotros y darnos el vigor, la fuerza y el cambio en nuestra vida, del mismo modo que dio a Jesús en sus días en esta tierra. Para finalizar, te invito hoy a buscar esa vida abundante que Jesús nos prometió. Eso significa invitar la presencia del Espíritu Santo. Significa bautizarte, sumergirte en su presencia de tal manera que llene todo tu ser. Esa es una de las mejores y más bellas promesas que Jesús nos dio. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Pide por el Espíritu Santo y recibirás poder. Que Dios te bendiga.